... En el día de ayer sale publicada esta gran noticia que la verdad que nos tiene que llenar de orgullo a los sanrofalenos. Estar entre esta categorización que hace el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, en cuáles son los destinos, los estableció por rangos, por nivel de contagio bajo, medio, alto y muy alto. Y San Rafael, junto con dos destinos, nada más de la República Argentina, está en el nivel más bajo, en el nivel bajo. En estos son Pumamarca y Tunuyán. Y San Rafael también. La verdad que esto nos tiene que llenar de orgullo, pero también tenemos que hacer historia. Estos resultados no se logran de un día al otro. Tiene que ver mucho con lo que se viene planificando desde hace muchísimo tiempo, junto con la Cámara de Turismo, la Municipalidad de San Rafael, la Dirección de Turismo, en cuanto a cuando volviera el turismo, qué iba a pasar, qué se iba a hacer y cómo íbamos a actuar ante los protocolos. Vos sabés que les estoy haciendo un poco de historia. En plena pandemia, cuando todo el mundo estaba en sus casas, estábamos trabajando con la Cámara de Turismo y la Municipalidad en la implementación de protocolos y bajar estos protocolos hacia nuestro sector turístico. Todavía no existían los protocolos, entonces tomamos los modelos europeos, pero ya estaba trabajando el sector privado y el sector público a la par para capacitar al sector gastronómico, a la hotelería, al transportista, a las empresas de turismo aventura, de cuáles eran las medidas a considerar ante una apertura. Hoy es una realidad, San Rafael está en este lugar privilegiado. Aparte de llenarnos de orgullo, nos invita a un desafío. Y este desafío es que tenemos que seguir con estos niveles, implica una responsabilidad social, una solidaridad por parte del sanrafalino y del turista que visita San Rafael. Nos tiene que llenar de orgullo a todos los sanrafalinos porque las políticas que se han implementado, ya sea en materia turística o económica, a nivel público y a nivel privado, hoy lo vemos reflejado en número de materia turística.